Permítame, por favor, la veo a usted exigente por 7 meses y la gente le está reclamando al MAS por 14 años. ¿Qué hizo el MAS en 14 años por la salud? Por favor, ¿por qué se lo pregunto de esta forma? Santa Cruz tiene 27 unidades de terapia intensiva, La Paz tiene 13 unidades de terapia intensiva. ¿Qué hizo el MAS por la salud en 14 años? Eso es lo que la gente permanentemente se pregunta. ¿Qué le puede responder, por favor? Incrementamos la inversión en salud en 360% desde el 2007 hasta el 2014. Una cifra le doy, Jimena. En el 2007 se invertían 64 dólares por persona por año de salud. En el 2019 se invertían 235 dólares por persona por año de salud. Quizás tenemos que seguir hacia adelante haciendo MAS. Permítame esto, para ir a una precisión ya a lo que la gente hoy no entiende, por favor. Permítame, por favor. Cuando usted era ministra, por favor, ¿cuántas unidades de terapia intensiva había para el Departamento de La Paz? En Bolivia, en total, en el día de hoy, contamos con 210 unidades de terapia intensiva. Es que no se ha incrementado en estos seis meses más que 30 equipos de terapia intensiva. Y hoy día tenemos 210 unidades de terapia intensiva en el país en estos seis meses. Jimena, yo le digo sinceramente, ¿usted sabía en diciembre que el coronavirus iba a venir? ¿Usted sabía en noviembre que el coronavirus iba a venir? ¿Usted sabía en octubre o en julio del año pasado que el coronavirus iba a venir? Por favor, un dato le quiero pedir, por favor, un número. ¿Cuántas unidades de terapia intensiva tenía La Paz cuando usted era ministra del Departamento de La Paz, por favor? 43 unidades de terapia intensiva sumando lo público, lo privado y la seguridad social. Claro, lo público, por favor, ¿qué es lo que les competía? No, porque la seguridad social y lo privado y lo público tienen que actuar en conjunto en una situación de emergencia en el país como esta. No porque el MAS gobernó antes 14 años, etc. Lo que pasa, Gabriela, por favor, permítame, por favor, le pregunto esto. ¿Nos lo saltamos los 14 años o podemos preguntar por los 14 años? No, no, yo le estoy respondiendo, 360% más de inversión en salud, eso hizo el MAS. Voy a ir a las preguntas, por favor, intentando que me las puedas responder, por favor. Usted dice que cuando usted era ministra de salud, el Departamento de La Paz tenía 43 unidades de terapia intensiva en todo. ¿Cuántas eran públicas de esas 43, por favor? Alrededor de 20 unidades de esas son del sector público. ¿Eso estaba bien para el Departamento de La Paz, de 3 millones de habitantes? No, Jimena. Y por eso nosotros teníamos un plan de hospitales. Le hago esta pregunta, por favor. Por supuesto. Le hago esta pregunta. Esa dureza en la observación, ¿por qué en 7 meses este gobierno no hizo algo? La pregunta es, ¿por qué en 14 años del gobierno del MAS, usted me dice que el Departamento de La Paz tenía 20 unidades de terapia intensiva para casi 3 millones de habitantes? Ahora le pregunto, por favor, ¿cuántas unidades de terapia intensiva públicas tenía el Departamento de Santa Cruz cuando era ministra de salud? Solo públicas, déjeme revisar, entiendo que también eran 18 unidades de terapia intensiva solo para adultos, estamos hablando. No estoy contando las unidades de terapia intensiva neonatales. ¿Usted sabe que Santiago de Chile en ese mismo momento tenía 1.080 y Santa Cruz 18? Sí, Jimena. Sí, Jimena. ¿Pero sabe cuántos establecimientos de salud construyó el MAS en esos 14 años? ¿Quiere que le diga Jimena? Se construyeron más de 2.000 establecimientos de salud en todo el país. ¿Cuántos hospitales, por favor, de tercer nivel? Permítame, por favor, ¿cuántos hospitales de tercer nivel construyeron en el Beni? En el Beni, el hospital de tercer nivel para Trinidad tuvo un retraso en su construcción y volvimos a firmar el contrato para su construcción en Trinidad. En Riberalta construimos un hospital de segundo nivel, no de tercer nivel. ¿Y cuántas terapias intensivas dejaron, ustedes tenían, cuando usted era, por favor, ministra de salud en el Beni, en el departamento del Beni, terapias intensivas? Se lo pregunto porque recién se informó que no tenían ni 10. Sí, así es. La mayor cantidad de unidades de terapia intensiva en el Beni las tenía la seguridad social. Usted sabe que cuando el MAS habla de corrupción, la gente de inmediato le saque el tema del fondo indígena, ¿no? ¿Usted qué puede comentar sobre eso, por favor? Eso fue procesado y seguramente todas las personas que tuvieron responsabilidad en ese ámbito tienen la obligación de pagar y rendir cuentas ante el pueblo boliviano. Como tiene la obligación de rendir cuentas al pueblo boliviano, cualquiera que haya cometido corrupción y mucho más cuando se trata de robarle al pueblo boliviano en unidad. Ahora, una consulta, Gabriela, por favor. La gente, el entorno del ex, permítame, por favor. El entorno del expresidente Evo Morales no le informaba de la situación médica de Bolivia porque él incluso lo dijo, que no habían construido hospitales, dijo, en el país porque él desconocía la situación. ¿Cuánto se le ocultaba a Evo Morales del tema de salud en el país? Él que viajaba tanto, además, por el país. Le decía, Jimena, en esos 14 años se construyeron 1.062 establecimientos de salud y 2.700 consultorios en barrios en todo el país. No entiendo... Por ejemplo, permítame, por favor, denme la lista en el Departamento de La Paz. ¿Cuál es? La lista y la lista de los 12, si puede, por favor. Ya. En el Departamento de La Paz, un hospital central es muy importante, es el Hospital del Sur, que está en el Alto. ¿Ya está inaugurado? En el Hospital del Tercer River. Permítame. No, porque la señora Áñez lo tiene ahí durmiendo, Jimena. Lo tiene durmiendo. Cuando ahí se podrían habilitar. Pero, permítame, ¿por qué no lo inauguraron en 14 años? Nosotros lo concluimos, estaba concluido hasta noviembre del año pasado. No llegamos a inaugurarlo porque nos dieron golpe de Estado, Jimena. ¿Qué otro hospital, por favor, está así, listo, como dice usted? El hospital de Yayagua, en Potosí, que es uno de los centros donde hay pocos de la epidemia de COVID en este momento, está listo. Y la señora Áñez tampoco lo inaugura hasta el día de... No lo inauguró la señora Áñez. La infraestructura está concluida al 100%. Por favor, ¿por qué reclama la inauguración en 7 meses y no se hizo la inauguración en 14 años? Esa es la pregunta que no termina de cerrar, por favor. Jimena, porque, como cualquier... El plan de hospitales tenía un cronograma de trabajo. Y ese hospital que le estoy nombrando, Yayagua, Ocurí, hospitales en Potosí que podrían utilizarse, el hospital de Cobija, Jimena, hospital de tercer nivel, ¿por qué no lo habilita la señora Áñez para atender pacientes COVID? Por favor, que le explique al país. Quiero preguntárselo de esta forma, por favor. Si usted hubiera sido la ministra de Salud durante la pandemia, ¿hubiera manejado mejor la situación? Bueno, a mí me tocó una situación muy difícil cuando fui ministra. Recordarán ustedes que tuvimos un foco de arena virus, un virus que inicialmente ni siquiera sabíamos qué era en el país, porque no había sido ese foco. Fallecieron, lamentablemente, colegas médicos, pero no llevó a expandirse. ¿Por qué? Porque se trabajó... La respuesta... Permítame, permítame, si usted hubiera sido... Pero por favor, si usted hubiera sido la ministra de Salud durante la pandemia, ¿usted lo hubiera hecho mejor? Yo creo que, Jimena... Yo no voy a hablar de mí porque no creo que la entrevista se trate de encargarse a uno mismo. Usted eso lo juzgará el pueblo boliviano. Quiero preguntarle algo. Ya le hice preguntas. Usted ya ha dicho lo que quería decir. Hay un tema pendiente, por favor, y es el tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Vamos a mostrar los diarios, por favor. Caso respiradores. El día de su detención, Fernando Valenzuela, habló 16 minutos con Gabriela Montaño. ¿Eso es verdad? Bueno, yo públicamente, en su momento, lo dije a través de mis redes sociales, intentar desviar la atención, como es típico de algunas autoridades del gobierno de Yamine Áñez, me parece absurdo, pues. O sea, ¿sabes? Yo estoy a 2.700 kilómetros de la ciudad de La Paz. Ahora, estos señores quieren hacer creer que yo tuve algo que ver con un hecho de corrupción en el que se robaron 3 millones de dólares. Dígame, por favor, dígame, ¿es verdad? ¿Es mentira? Fernando Valenzuela trabajó en el Ministerio de Salud, sí. ¿Y trabajó en mi gestión? Sí. Se siguió siendo funcionario de los otros ministros. Bueno, bueno, vayan a preguntarle a ellos, Jimena. Yo no tengo absolutamente nada... Pero mi pregunta es si es verdad que habló con usted 16 minutos. Por favor, ¿usted habló después de irse de Bolivia con Fernando Valenzuela? Jimena, cuando yo, cuando a mí me convoque la justicia, yo voy a estar presta a declarar. Lo que tengo que decir sobre este caso ya no dije. Lo que pasa es que va a ser difícil que usted venga aquí a declarar a la fiscalía, ¿no es cierto? Porque usted está en la Argentina, va a pasar algo. Mañana los titulares, ¿qué van a decir? Gabriela Montaño no responde si habló o no con Fernando Valenzuela. Entonces, mi pregunta es esa, por favor. ¿Usted me puede decir si es verdad o no hable? A ver, ¿qué le interesa? A ver, yo le pregunto, Jimena. ¿Qué le interesa al país? ¿Tener los 500 respiradores o tener los recursos para los 500 respiradores para salvar vidas o los chismes que se inventa el señor Murillo? ¿Los chismes del señor Murillo no le van a dar respiradores a Bolivia, Jimena? La pregunta, por favor, señora Gabriela Montaño, mi pregunta, dígame sí o no, ¿es verdad o es mentira? Porque si usted dice que son mentiras de Murillo, por favor. Jimena, yo tengo derecho a responder, yo tengo derecho a responder como yo consideré correcto, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y estoy haciendo esto con mucho respeto. Yo no voy a seguir el plan del señor Murillo. Le pregunto para cerrar, por favor, si el MAS vuelve al gobierno, ¿la presidenta Yanine Áñez será enjuiciada? Primera, falta mucho para que, todavía inclusive falta tiempo para que se dé el proceso electoral. Yo estoy segura que el MAS sigue siendo la primera fuerza política en el país. Nosotros aprendimos algo durante muchos años, Jimena, porque lo hemos vivido. No se gobierna a través de la venganza. Le pregunto, dentro de esa autocrítica, ¿podría caber, debimos entregar estos 12 hospitales antes y no al final? No, Jimena, no, Jimena, porque esos 12 hospitales en julio no estaban concluidos. No puedo entregar una obra sin concluir. Pero en el año 12 del mandato de Evo Morales, o en el año 10 del mandato de Evo Morales, o en el año 8 del mandato de Evo Morales. Un hospital tarda por lo menos entre dos a tres años en su construcción, un hospital de segundo o de tercer nivel. Ahora, miren lo que son las cosas, ¿no? Porque yo le escucho a usted y usted exige, ¿no? Yo le pregunto, si en cada año de gobierno del MAS han instalado cinco unidades de terapia intensiva por departamento, tendríamos 50, tendríamos, a ver, más de 50, por supuesto. ¿Por qué no las tuvimos? Usted divida cuántos son 1.062 establecimientos de salud y 2.700 consultorios de salud entre los 14 años. Y usted revise antes de los 14 años cuántos se construían. No se construían más de... Yo sé que el expresidente Evo Morales siempre habló de la bonanza, y hablaban de la bonanza económica del país, y se construían canchas, y se construyó el edificio de UNASUR, algo que no se utilizó, y se construyeron tantas cosas, ¿no? También se construyeron hospitales, y también se construyeron centros de salud, y también se construyeron quizás no totalmente todo lo que podía haberse construido en los 14 años. Bueno, permítame, por favor, que la contradiga en esto. Si hubieran hecho, si hubieran puesto cinco unidades de terapia intensiva por año, en 14 años, el país tendría 630 unidades de terapia intensiva en el país. ¿Dónde las íbamos a poner, Jimena? ¿Dónde las íbamos a poner? ¿En la calle? ¿En una plaza? No, se necesita el establecimiento de salud, y una unidad de terapia intensiva se coloca en un hospital de tercer nivel. Escúchenme, por favor, yo le digo dónde los ha podido poner. En el japonés, en Santa Cruz, en el San Juan de Dios en Santa Cruz, las ha podido poner en el Hospital Obrero de la Paz. ¿Por eso, Jimena? ¿Por qué no se las puso ahí? ¿Por qué no se las puso en el hospital de Trinidad, por ejemplo, que no tenía? Pero tenemos un hospital del sur que está vacío, porque a la señora Áñez no le da la gana de habilitarlo. Claro, pero la pregunta es por qué en 14 años no se puso cinco por año, por departamento, por supuesto. Jimena, porque los primeros, por lo menos los primeros cinco años, teníamos que recuperar al país de una crisis económica. Primero tuvimos que nacionalizar para tener recursos. Se hicieron muchas cosas. Seguramente hay mucho más que hacer. Eso no lo niego, y no lo voy a negar mucho, por favor. Yo me he cuidado de algo, Gabriela. De en ningún momento yo decirle que no se hizo nada, pero sí he de decirle que fue insuficiente lo que se hizo. Probablemente, Jimena, haya mucho más por hacer, pero sí tengo que... No es solo canchitas que se hicieron. No se hicieron... Hay hospitales, hay establecimientos de salud, y ahí están... La gente los conoce. La ciudad de Guarnes, por ejemplo, en Santa Cruz, no tiene ningún hospital de segundo nivel, la ciudad de Guarnes de Santa Cruz. Pero está el hospital... Para la Red Norte, está el hospital de Montero, que se había proyectado, se construyó, y ahí lo tienen. Mientras ellos... Le quiero leer un tuit de la presidenta, permítame, por favor. Dice así. Hace meses pedimos a la Asamblea del MAS que utilice sus dos tercios y apruebe la ley del 10% para la salud. Hasta hoy nada. Es hora de que el MAS entienda que la salud es lo más importante que la política. Bolivia, hoy más que nunca, necesita esa ley. No quiero que responda a eso. Quiero que responda por qué durante el gobierno del MAS no se aprobó lo del 10%. Bueno, Jimena, nosotros tuvimos un incremento en el porcentaje en relación al PIB que llegó a una media muy importante. No llegó al 10% del PIB, pero sí entró ya en la franja media en los países... ¿Cuánto es eso, porcentualmente, por favor? ¿6%? Un poco más del 6% del país. Quiero mostrarle una pregunta, por favor, que hace un miembro del Soberano, no las hace por redes sociales, la pongo en la pantalla, es de Cochabamba. La ponemos, por favor. Dice, quisiera que... Subieta, y Subieta, quisiera que indique cuántos hospitales entregaron en Cochabamba en su gestión. Bueno, yo le voy a poner a ese ciudadano un ejemplo. Los únicos dos hospitales que ahora están funcionando para atender casos de COVID en Cochabamba son dos hospitales que construyó Evo Morales. El Hospital del Sur, con apoyo del gobierno de Evo Morales, y el Hospital en Sacaba, que es el Salomon Claim, que se entregó en 2017. Esos son los hospitales que se están usando para los casos de COVID. Le pregunto algo más en el cierre. Y, por favor, muévase lo menos posible, porque ahí se nos corta. ¿En qué está trabajando en Argentina? Bueno, yo ahora estoy viviendo desde mis poquitos ahorros y con eso cuento, porque en el momento no tengo un ingreso fijo y espero en algún momento poder tenerlo. Todos necesitamos algo para vivir. Yo siempre he vivido de mi trabajo y de mis salarios y eso es lo que tengo. Muchas gracias. Tenga usted buenas noches. Gracias a usted. Pausa y no mentirás.